El Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, que proponía invalidar las elecciones de jueces y magistrados. David Vicenteño, tienes toda la información. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Esteban? Muy buenas noches, buenas noches a todos en Más en Informativa. Así es, pues mira, nada más fueron un poquito más de siete horas de discusión, Esteban, en donde al final, pues como lo comentas, esta defensa que la presidenta Claudia Siendo Amparo realizó a la reforma judicial, pues hubo un triunfo. Este proyecto salió intacto, este proyecto, este decreto salió intacto de la reforma, salió intacto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y todo esto, pues porque no se llegó a la discusión sobre la constitucionalidad o no, por ejemplo, de proceso electoral extraordinario, para nombrar a jueces y magistrados, tampoco se analizó la existencia de estos jueces sin rostro, la existencia de un tribunal de disciplina judicial, otros temas que incluía la reforma. ¿Y todo esto por qué? Bueno, pues porque no se descansaron los votos, Esteban, para declarar la constitucionalidad o no de estos temas. Se votaron diferentes puntos, pero al llegar a la legitimación y procedencia, y los capítulos queridos a pasar a lo que se conoce como el fondo del asunto, pues se detectó que habían ya ahí cuatro votos que estaban por no apoyar este proyecto. ¿Quiénes? Las tres ministras conocidas como la alianza a la 4P, Yadine Tidel Moza, Loreta Ortiz y Leña Batres Guadarrama, pero ahí se integró el voto del ministro Alberto Pérez Dallán. Y ante esta situación, la presidenta de la Corte dijo, a ver, si esto se mantiene, pues vamos a tener que declarar el sobrevivimiento, todo esto es dejar ya sin recursos, sin materia de eso, y esto quedaría intacto. Ellos dijeron que así se iban a mantener, y ya éramos por las cinco horas de discusión. Al regreso de un receso de poco más de una hora, regresaron, ¿y qué se necesitaban? Ocho votos para poder invalidar los cambios constitucionales, pero como la votación iba de siete contra tres, sacan un artículo que ya está vigente en la reforma, este es, se necesitan seis o ocho votos para declarar una invalidez. Y, pues muy curioso, retoman los ocho votos que decía la ley anterior, porque el pleno de la Corte sigue integrado por ocho, once ministros, y entonces todos dijeron, pues si necesitan los ocho votos, como no se alcanzaban estos ocho votos para declarar la invalidez, como tenían estos siete votos a favor del proyecto, pues es que se declara que este asunto se guarda, pues, adiós, ya no procede. ¿Qué pasa al final? La ministra Leña va a hacer, es lo que está pidiendo que se declare la invalidez. ¿Esto por qué, Sebastián? Al declararse la invalidez, ya no puede una, la gente recurría, esto de alguna manera todavía no está como concluido, porque los interesados podrán defenderse mediante la vía del amparo. Si se hubiera declarado la invalidez que era lo que pedía la ministra Batre, esto ya no hubiera procedido, pero como le dijeron, a ver, no se alcanzaron los ocho votos, no podemos seguir ya con la discusión. Aquí para todo esto, bueno, pues, queda así la reforma, la reforma constitucional queda intacta, la gente se puede amparar todavía, pero bueno, por el momento así queda ya, y no le mueven más, ya no se les discute más, la reforma sigue y vamos a ver qué pasaría en caso de que estos amparos prosperen, porque algunos tendrán que llegar eventualmente aquí al pleno de la Suprema Corte. Buenísimo, buenísima tu explicación, y muy completa y muy clara, como siempre, David, buenas noches. Estamos pendientes, buenas noches. La Presidente. ¡Gracias! ¡Gracias!